También ha sido muy duro el fin de semana en Zamora, donde la lluvia ha ayudado a las brigadas de extinción. Según las primeras estimaciones, se han quemado más de 30.000 hectáreas, casi la mitad de la Sierra de la Culebra. Si se confirma esa superficie, sería el incendio más grave de España desde que hay registros, Javier Lasso. Un notable descenso de temperaturas. Hemos pasado de máximas que rondaban los 40 grados a no superar los 20. Y también las precipitaciones registradas durante anoche y también esta mañana han contribuido a que el incendio de la Sierra de la Culebra, que abarca las comarcas zamoranas de Aliste, Carballeda y Sanabria, pueda darse por estabilizado. Los últimos efectivos de la UME han abandonado la zona, se han retirado a última hora de esta mañana. Sobre el terreno siguen trabajando los efectivos de las brigadas forestales de la Junta de Castilla y León. Están intentando evitar que puedan surgir rebrotes, en el que se considera ya el mayor incendio forestal de Castilla y León y posiblemente de España desde que hay registros. Aquí han ardido 30.000 hectáreas. Es una superficie que multiplica por 55 la de todo el Parque Natural de Doñana. Los vecinos empiezan a respirar después de seis días de infierno. La lluvia se ha puesto de su parte. De confirmarse que ha quemado más de 30.000 hectáreas, sería el peor incendio en España desde que se tienen datos. Muy, muy duro, muy duro. Dejar la casa y dejar todo con las llamas ahí. Es que se ha quemado todos los pinares, todos los alcorraques. El fuego saltó hacia allá también. O sea, realmente la gasolinera estaba entera, bordeada. Ciervos, corzos o lobos también han sufrido las consecuencias. Se encuentran en fase de cría. Aún se desconoce cuántos se han perdido. La economía de estos pueblos dependía de la sierra. Madera, setas, caza y turismo rural ven perdida su forma de vida. Quema colmenas y algunas ovejas. ¿A dónde va a ir esta gente a pastorear ahora? Se han sentido abandonados por la Junta y creen que la sierra no se ha mantenido en buenas condiciones. Varias plataformas vecinales están organizando manifestaciones. Aquí nadie piensa que el monte estaba bien cuidado. Estaba descuidado, los pinares sucios, muchos cortafuegos que nos habían repasado. La Junta de Castileón nos ha dejado solos, no había medios. Así fue recibido Alfonso Fernández Mañueco a su paso por Villanueva del Val Rojo. ¡Que nos habéis dejado sin resalto! Desde la Junta defienden su actuación. El incendio ha contado con todos los medios de la potencia del Gobierno de España y de la Junta de Castileón y de otras comunidades. Y por tanto no ha sido una cuestión de medios, ha sido una cuestión de dificultades. Los técnicos del Ministerio de Transición Ecológica han empezado la valoración de daños sobre el terreno, a la espera de que se pida la declaración de zona catastrófica. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!